En la vida he tenido tantas cosas Muy hermosas cosas bellas en verdad Pero nada comparable a la hermosura De la magia que refleja tu mirar Cuando te aman y tu amas nada sobra Por la magia indescriptible del amor Nada estorba, todo es justo, todo fluye Como bella melodía de un ruiseñor Ver sus ojos, ver su boca, oír su risa Sentir cerca cada parte de su ser Son dos cuerpos hechos el uno para el otro Poro a poro, bello a bello, piel a piel Las caricias, los aromas y suspiros De tu cuerpo que transmites al pasar Son inmensas sensaciones que enloquecen Los latidos y respiros que me das Cuando se ama todo es bello, no hay defectos Basta un beso, una sonrisa, nada más Cualquier cosa te transporta al paraíso Por la magia del elixir del amor Escuchando los gemidos del silencio Despertando con los cánticos del sol Al amarse y entregarse por completo Suspendidos en el tiempo por amor Las caricias, los aromas y suspiros De tu cuerpo que transmites al pasar Son inmensas sensaciones que enloquecen Los latidos y respiros que me das Cuando se ama todo es bello, no hay defectos Basta un beso, una sonrisa, nada más Cualquier cosa te transporta al paraíso Por la magia del elixir del amor Solo te transporta al paraíso Por la magia del elixir del amor